por increíble que parezca poco a poco empieza a colarse en la prensa gringa la verdad sobre venezuela la verdad que si bien hay crisis política que si bien bueno hay a cierta decepción con nicolás maduro de que si bien hay una crisis económica pero lo cierto es que lo que nos ha pretendido vender eeuu en torno a una gigantesca crisis humanitaria en venezuela que únicamente pueden comer de la usura es no sólo una exageración una tremenda mentira y ahora en este vídeo te vas a dar cuenta de cómo se está colando ya la verdad hasta en fox news en la cadena americana más derechista de eeuu ya allí dijeron la verdad sobre venezuela increíble pero vamos a ver finalmente cómo cómo es la prensa latinoamericana y en norte estadounidense y esto por ejemplo es una declaración del propio julian assange el ahorita detenido fundador de wikileaks que hace unos días señaló siguiente que eeuu controla toda la comunicación latinoamericana el periodista y creador de wikileaks julian assange afirmó que el 98% de toda comunicación cualquiera sea el medio es enviada primero al país adalid de la democracia de eeuu y desde allí siempre pretenden cambiar la imagen obviamente los intereses de eeuu pero el 2% queda vivo y entre todo ahorita estamos en un mundo en donde hay benditas redes sociales y poco a poco se va colando la verdad y por ejemplo vamos a recordar que lo que nos quiere vender eeuu en torno a venezuela hablando y recordando lo que hizo jorge ramos hace como un mes y medio que fue a venezuela a provocar a maduro después hizo todo un gigantesco circo porque lo detuvieron todo este rollo pero lo más intrascendente fue el vídeo que el propio maduro jorge ramos grabó de cómo supuestamente venezuela la gente sólo puede vivir de la basura vamos a ver a recordar este vídeo hola cuéntame tienen que tienen que sacar la comida de la basura y tenemos hambre hay que cambiar el presidente porque no podemos vivir así pero esto es esto es basura por lo mismo como estamos en la situación que estamos imagínense ustedes no podemos no podemos andar así tenemos que sacar el presidente lo queremos sacar somos gente de la calle pero queremos sacar el presidente lo queremos sacar no podemos ir más así comiendo la basura voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto con mis hijos conmigo y bueno ahí estaba para mí lo que me encanta esta parte es el vídeo de el señor de atrás que lleva su seven up y lleva su moral de comida bueno esto es lo que nos ha querido vender la prensa de estados unidos también por ejemplo cnn en un reportaje también hace unos días finalmente se dan lo mismo no como en venezuela lo único que hay es basura para comer vamos a escuchar no no hay comida en venezuela no hay esto y lo otro y lo otro y lo otro lo que han dicho pero poco a poco se empieza a colar la verdad por ejemplo digo no se niega que hay una crisis económica pero bueno los países se enfrentan crisis económica y no por eso se quedan sin comida max blumenthal que es un periodista independiente que incluso escribe para rt la agencia rusa pero aún así es un periodista gringo por ejemplo dice a ver a ver qué onda dónde quedó la 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 crisis humanitaria y bueno vamos a ver este vídeo bueno donde se va a un mall a una plaza comercial allá en venezuela tom back in chacao i was here a few days ago this is a wealthy area in caracas where there was a huge opposition rally headlined by juan guaidó to call on the venezuelan government to allow in humanitarian aid and people there told me that they lived in a communist dictatorship hellhole with a massive humanitarian crisis so i'm back to see it for myself y todo el vídeo de este cuate es de rolar por el centro comercial entrar a tiendas preguntar dónde está el comunismo dónde está el socialismo no dónde está aquí por ejemplo está dentro una pastelería etcétera etcétera no y se apso y qué onda y curiosamente mucha gente porque le pregunta aquí le vas a maduro a guaidó la gente responde que le va a guaidó esto es interesante digo es importante también señalar que finalmente guaidó también tiene algo pero es muy falso creo parece lo de la ayuda humanitaria que una crisis humanitaria importante otro comentario de otro periodista estadounidense también este que se llama ben norton que se quedó un mes en venezuela y las y las reflexiones son importantes y señala a ver a o sea al margen de lo que opinen los gringos de venezuela el chavismo no es sólo una figura retórica es un movimiento que creó el hugo chávez y que sigue ahí sea el presidente maduro o sea guaidó sigue ahí vamos a escuchar it's hard to it's hard to speak about the situation in light of the corporate media reporting it's difficult to express just how ridiculous the corporate media reporting is on venezuela this is a country that certainly yes has difficulties but compared to other countries in the region is actually living quite a normal life if you go to colombia for instance and you go to venezuela you won't notice much of a difference but of course if you look at the new york times reporting and you read about venezuela you would think that there's this humanitarian catastrophe i was not able to see it i went to numerous states you know i didn't go out in the countryside so the situation could be different there but throughout caracas and neighboring states the situation is actually not very bad and you also see a few different things one that the government is trying to do what it's what it can to push back against some of these difficulties and two there is a major popular enthusiasm from the grassroots of venezuela society the chavista movement has actually transformed society from the grassroots level dice que el movimiento chavista ha transformado la sociedad desde la base y que esto sea maduro sea guaidó sean los gringos si finalmente es una realidad en venezuela no y sigue hablando es interesante esta esta entrevista porque dice bueno antes en venezuela lo gobernaban las élites no los blanquitos pues llegó chávez un personaje del pueblo y después de mucho tiempo con una gran popularidad logró transformar ahorita el régimen se murió llegó maduro hay una crisis hasta no les gusta pero esta venezuela es una venezuela completamente completamente transformada pero lo más interesante es como cuando este tipo de cosas porque ahorita es rt una agencia rusa no blacks momental también pero empiezan a colarse o este este tipo de cosas a los medios por así decirlo pro norteamericanos por ejemplo aquí es un no realmente no sé qué medio es pero es este parece un medio español y donde la presentadora pues dice hoy es que venezuela está muy jodido y vamos a escuchar lo que es lo que le dice la reportera espérame tantito me estás preguntando sobre mi opinión si pienso que nicolás maduro es un dictador no es que me has dicho hace un momento que hay blancos y negros a ver que no hay blanco o sea hay blancos y negros en el sentido de que si hay blancos y negros en el sentido de que es una sociedad muy polarizada pero hay hay que decir que hay mucha gente que está a favor de que salga nicolás maduro y otra gente que todavía permanece fiel a nicolás maduro si me preguntas si yo creo que nicolás maduro es un dictador o no lo es si me estás preguntando mi opinión personal yo te diría que no es un dictador porque aquí si es cierto se celebran elecciones y hay una masa tremenda de gente que todavía sigue votando por el chavismo grave error el de la oposición que no se presenta a las elecciones y mucha gente está muy dividida y la división de la oposición ha ocasionado esa fragmentación y al final es lo que encumbra a la victoria el presidente maduro porque tal y como está el país en estos momentos si hubiese una oposición sólida y unida elecciones con garantías democráticas después de haber usurpado todas las estructuras democráticas de venezuela yo soy periodista no me corresponde a mí el análisis tan profundamente políticos y de opinión pero si me preguntas por lo que yo veo yo he cubierto las últimas elecciones en los últimos dos años acá en venezuela y he visto un sistema electoral que ha funcionado al menos en lo aparente aparte tengo que decirte que es un sistema electoral completamente automatizado en eso nos lleva hasta siglos de ventaja de españa aquí no cuentan papeletas aquí está completamente digitalizado completamente automatizado que luego en las entrañas del consejo nacional electoral hacen patrañas para manipular los votos yo no lo puedo saber cómo la ven y la verdad es que cómo está la presentadora enojada con esto que está diciendo la reportera que señala yo no considero maduro y habla del sistema electoral venezolano que en lo aparente cuando me dice funciona así que espérame tantito no pero lo más relevante sea un fox news fox news la cadena de donald trump la más ultraderechista que bueno vayan que hablan mucho de venezuela y y entonces en este programa este destruye a el discurso trumpista y estadounidense una reportera ania parampil que por cierto también trabaja en algo que se llama de gray zone donde trabaja el otro señor max blumenthal esa medio independiente por así decirlo pero se va a fox news y vemos cómo destruye esto sabe que tenía un poco tiempo y vaya que lo hizo de manera épica vamos a escucharla ania parampil es a reporter who just spent a month in venezuela reporting from the ground there and she joins us here in studio ania thanks very much for coming on thank you so much for inviting me so what do you what do you make of the news coverage of this your viewers won't be shocked to hear this tucker but the news media the fake news media are lying about the situation in venezuela let me put it for you this way imagine if hillary clinton had refused to admit defeat after losing to president trump in 2016 and banded together a group of 24 u.s. soldiers and attempted to take the white house by force i don't think she'd be walking freely on the streets the way juan guaydo is walking right now in caracas and i certainly think the news media would be calling it rightfully a coup and let me just tell you when it comes to what's happening on the ground there i can tell you i was there for a month earlier this year the opposition has no popular support juan guaydo proved today once again that he will only ride in to power on the back of a u.s. tank and what's more we hear about a humanitarian crisis there tucker but what we never hear is that is the intended result of u.s. sanctions which have targeted venezuela since 2015 sanctions which according to a report that was released just last week by the center for economic and policy research has led to the deaths of forty thousand venezuelans and will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned president trump if he truly cared about the american or the venezuelan people and the american people for that matter he would end this disastrous policy he would end the sanctions and he would look into john bolton's eyes into elliot abrams eyes and mike pompeo's eyes and say you are fired you are leading me down a disastrous path another war for oil something the president said he was you are passionate he was celebrated by the american people when he said iraq was a mistake and now he's willing to do it again but it is a bipartisan thing i mean biden came out today and said he had raised absolutely it is a bipartisan issue so it's interesting it would be interesting to know why that is um i believe in a in an open debate and that i'm not sure i agree with everything you said but i'm glad that you could say it here como la vi no destruyendo el discurso estadounidense en fox news sabes que fue épico pero vemos que poco a poco se va colando la verdad a los medios estadounidenses y se va quedando en exhibidos otros medios como cnn como new york times con el washington post este propio fox news obviamente y cuando finalmente trump dice es que el fake news el corporate media solo dice pura mentira la verdad es que tiene razón digo no es que trump no diga mentiras porque también lo dice pero es una verdad que las fake news de los medios también dicen muchísimas mentiras y en particular en el caso de venezuela en donde muchos andan en una especie de nado sincronizado pero la verdad te empieza a salir a flote y obviamente vemos que guaidó no es que no tenga apoyo popular las que si tiene pero también lo tiene maduro y también lo tiene el chavismo y un golpe de estado no va a solucionar esos problemas eso se los puedo asegurar si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en este canal mándame un whatsapp a ese número telefónico o un correo electrónico de selección para que te enviemos tu cotización gracias